Bueno, García, ¿cuál es un poco el motivo de su presencia hoy aquí en San José? Bueno, hoy en San José estamos viniendo, o cerrando, una gira que nos llevó todo este tiempo del 1 de marzo. El único departamento que nos quedaba por visitar es a San José, uno de los más cercanos a Montevideo, que ustedes comprenderán. Fuimos más de una decena de veces al norte del país, por las razones que ustedes imaginan, por el sentido de la pandemia, y dedicamos mucho tiempo, recorrimos unidad por unidad, división por unidad, en este caso del Ejército, pero también de la Armada y de la Fuerza Aérea, porque nos parece que es fundamental estar cerca donde suceden las cosas. Para poder dirigir, conducir, hay que conocer, hay que aprender, y hay que estar donde suceden las cosas. Y San José había quedado un poco para atrás, porque justamente habiendo a sus agencias, hoy estamos cerrando, con la Casa José, los 19 departamentos del país. ¿Y qué consistió el intercambio hoy aquí en la división? Bueno, hasta este momento, estuvimos aquí en la división, conocer un poco el trabajo que se realiza en todos los departamentos que tienen jurisdicción aquí. El trabajo que ustedes saben que hace la división en el fronteo, en todo el proletoral, que tiene el cuadro de materia de frontera, pero después con la jurisdicción también está en el centro del país. Así que eso, ahora vamos a ir a la infantería. Tenemos allí, el general de división nos quería plantear, mostrar el trabajo que se está haciendo, la adecuación de mantenimiento de los blindados que tiene el Ejército aquí, pero estar también allí en la unidad de infantería con el personal. Es decir, hay una forma, que por lo menos es la que nos gusta a nosotros, yo creo que es la mejor, pero en la que estamos convencidos, que es estar cerca del trabajo que hace nuestro personal. En estos seis meses que llevamos de gobierno, con toda la circunstancia especial de la pandemia, ha significado una visión que tenemos sobre la defensa, que yo creo que es una visión adecuada a la realidad y es moderna, que es cumplir tareas que están vinculadas a la seguridad pública, porque lo que hacemos en frontera básicamente no es la tarea de seguridad. En tareas que hacen a las políticas sanitarias, durante estos seis meses, el Ejército y además Fuerza han trabajado mucho en la contención y el combate al coronavirus, lo que ha significado desinfección, el trabajo de prevención en materia sanitaria, de establecimiento de ayudas a los hospitales de salud pública, en traslado de enfermos, unas circunstancias que están dadas por la pandemia, pero también de políticas sociales, porque son decenas de miles, decenas de miles, agrego, cientos de miles, corrijo, cientos de miles de platos de comida que ha elaborado el Ejército para los que sufren más, que han cobijado gente en las unidades militares durante el periodo popular, que han estado allí, donde un uruguayo necesitado pedía ayuda. Entonces me parece que la nueva visión de la defensa es seguridad, políticas sanitarias y políticas sociales. ¿Y cómo va a continuar? ¿Cómo va a continuar este, ministro, este trabajo? ¿Estamos transitando la pandemia? No se sabe, no sabemos cuándo termina esto. ¿Pero cómo va a seguir la labor de ellos? A ver, esto es muy dinámico, porque van sucediendo circunstancias nuevas. Todo lo que significa en frontera el control sanitario sumado a los migratorios es parte de lo que venimos haciendo. Ahora va a haber una circunstancia que es todo el verano que es una situación nueva, porque hasta ahora venimos transitando el invierno, vamos a ver cómo funciona esto con el verano. Todo lo que significa en materia de trabajo de las fuerzas, en contención no solo sanitaria, sino también el trabajo que hacen las fuerzas en la preparación actual, ¿no? Porque usted suma el de que a todo el trabajo de pandemia, hay todo un trabajo de preparación que hacen las fuerzas para las misiones fundamentales. En estas horas, en estas horas, en estas horas está viajando un nuevo contingente hacia las misiones de paz. Entonces, a las tareas tradicionales se le suman tareas que no son las que definen en el trabajo, pero eso es lo que necesita la sociedad. Entonces, hay como una especie de balance entre lo que hay que hacer todos los días, independientemente de lo que pase, más las cosas que suceden que también tenemos que abordar. Así que el trabajo es muy interesante. ¿Visualiza algún cambio para lo que es esta división en función de lo que ha podido ver hasta el momento? Bueno, cambios radicales, ¿no? A ver, hay un nuevo gobierno. Eso no quiere decir que el país se funde, se refunda de vuelta. Es decir, hay tareas que son procesos, que cada gobierno lo hace independientemente del color, y cada gobierno lo que agrega son matices, modificaciones. Voy a decir algo que obviamente es de pelo grullo, pero es la forma que tenemos de ver las cosas nosotros. Los gobiernos cuando asumen, lo que hacen es, las cosas que están bien se mantienen, y si se pueden, se mejoran. Las que no están bien, se corrigen. Y las que no se hicieron, se hacen. No hay nada con ánimo refundacional, con ánimo de mejorar las cosas y avanzar. En cuanto a recursos humanos, ¿cómo está la divisional? ¿Hace falta más? ¿Y también el escrutamiento hace falta más? Empecemos por lo más importante que siempre es el recurso humano. Porque nuestras fuerzas no son fuerzas con alta tecnología, porque no tenemos grandes posibilidades económicas para tener tecnología. Pero en ahí no ganan los recursos humanos. Yo se lo digo a los embajadores, ayer estaba con un embajador de la Unión Europea, a nosotros seguramente no nos van a reconocer por ser fuerzas con altos recursos tecnológicos. Pero en eso no somos los primeros ni de lejos. Pero para empajar a nuestro recurso humano, a la mujer y al hombre, a nuestras fuerzas, hay que trabajar muchísimo. Y por ahí en el mundo, las Naciones Unidas reconocen a las Fuerzas Armadas Uruguayas. ¿Por qué? Porque las ven trabajar en las misiones de paz, y las ven trabajar con contingentes de otros países más poderosos, y sin embargo reconocen y piden a nuestros efectivos. Porque hay algo que viene implícito en nuestra condición oriental, que es superar las carencias que pueda haber en tecnología con la profesionalidad, la vocación y el esfuerzo que pone la persona. Entonces, problemas de recursos humanos no tenemos. Estamos en una situación, muchas veces como sucedió ahora en un momento electoral, con una estructura muy tensada, pero que responde. Ahora bien, estamos discutiendo, debatiendo el presupuesto, los legisladores están analizando el presupuesto. Ahí nosotros hicimos una propuesta, y fue recortar lo más que se puede los recursos burocráticos, los gastos innecesarios. Le doy una cifra. Gastos de protocolo, de protocolo, 300.000 dólares. Ustedes se imaginan, ¿no? Recepciones. Son innecesarios, son otras prioridades. Cargos políticos, en el Ministerio de Defensa Nacional, en la ley de presupuesto planteamos la eliminación de algunos cargos de confianza política. Y algunos cargos políticos de adscritos y de confianza que el Ministro tiene la potencia de designar, yo no designé. Lo reduje a su mínima expresión. 17 millones de pesos de ahorro por este concepto. En la Secretaría de Estado, en el edificio del Ministerio, ayer sacaba la cuenta, por ahorros por diferentes circunstancias, más de 7 millones de pesos. No construimos un edificio de oficinas, que estaba previsto construir en la anterior administración, por 3 millones de dólares. Porque la opción es muy clara. Nosotros dijimos, la opción es apoyar, respaldar a nuestros efectivos, empezando por el personal más sumergido y el equipamiento. Y al detener que gasto del protocolo, gasto de oficinas, edificios, o cargos políticos, o personal y equipamiento, nuestra opción es personal y equipamiento. Ministro, usted habla ahora de presupuesto y hablaba hace un rato de alguna manera de la recarga de servicios que significó la coyuntura. En buena medida también, presupuestalmente, esos recursos que se debieron destinar, y estoy imaginando, por ejemplo, los corredores sanitarios, los vuelos de la Fuerza Aérea, la tarea que ha desarrollado el ejército, significó recursos que, insisto, están destinados para otra cosa, volcarnos allí, tener la prioridad. ¿La Fuerza Armada recuperará ese presupuesto? ¿Se les ha hecho la devolución de esos dineros que uno imagina eran necesarios para poder desarrollar la tarea que estaba prevista en primera instancia? Le voy a marcar, si usted me lo permite, un matiz. Los recursos presupuestales no son ni de las Fuerzas Armadas, ni del Ministerio de Salud Pública, ni del Parlamento. Los recursos son de los uruguayos. El presupuesto se hace por plata que ponen ustedes, trabajadores que pagan de sus impuestos, todos los uruguayos, para que funcione el Estado. Nadie es propietario de los recursos. Lo que hacemos los gobernantes es gestionar los recursos de los uruguayos. Entonces, en estas circunstancias particulares, lo que hicimos nosotros fue gestionar recursos que había, que están defendidos por el presupuesto, y mover perillas, usando el término del presidente, mover algunas perillas, ahorrar en cosas, como les dije recién, ahorrar en cargos políticos, ahorrar en oficinas, ahorrar en protocolos, y destinarlos a tareas que eran prioritares. Por ejemplo, la atención del trabajo en fronteras, la atención a los uruguayos más desposeídos. Entonces, lo que les quiero decir con esto, no hay que ni devolver ni otorgar, hay que utilizar bien la plata a los uruguayos. Los gobernantes no tenemos derecho a utilizar más la plata que los uruguayos. En momentos de muchos sacrificios, como se está viviendo, con desempleo, con cierre de empresas, están sufriendo mucho en momentos de pandemia. Tenemos que ser muy justos en la utilización de los criterios. No tenemos derecho a usar mal los recursos. Creo que se han utilizado bien. Siempre se puede mejorar, pero no se han utilizado bien. Yo quiero preguntarles, por último, en mi parte, temas de derechos humanos. ¿Qué lugar ocupa para usted? Yo la demostramos precisamente. La continuidad de esto, no es lo que se nos diría que hay información por el cual que tiene en su poder para venirse con la democracia. Los derechos humanos son inherentes a la vida democrática de la República. No hay democracia, no hay libertad, sin respecto a los derechos humanos. Y, por lo tanto, yo tengo la responsabilidad, por la parte que tengo el orgullo, de ser responsable por instituciones como son las Fuerzas Armadas, que son instituciones respetuosas de los derechos humanos, de la democracia y de la República. Nosotros tenemos las Fuerzas Armadas Democráticas y Republicanas, con integrantes, mujeres y hombres, dentro de su personalidad y su alta, dentro de sus oficiales, desde el más humilde de los soldados al número uno de sus comandantes, todos formados en concepciones democráticas y en respeto a los derechos humanos. Y, en todas estas circunstancias que usted sabe que nos afectan como sociedad, que es que no haya paz en muchos hogares de Uruguay, nosotros vamos a lograr, y en todo lo que sea posible, está en nuestra alcance para estabilizar esa paz. Cuando el 2 de marzo de este año, yo soy un mismo ministro, dije al final de la intervención, que fue muy corta, dije que vamos a trabajar para tratar de que en Uruguay haya unidad y haya paz. Nosotros estamos trabajando para eso, para colaborar, de todo el ministro de Precio a la paz. Gracias.